¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Déjenle acomodo a la luz, vinche luz, ahí está la luz. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este live, live de pretemporada hoy, este, hoy que, que los chiva hermanos necesitamos información, que queremos saber qué pasa con nuestros jugadores, qué está pasando en Playa del Carmen, qué están haciendo, qué están haciendo nuestras chivas mientras nosotros estamos esperando ese, ese regreso, este nuevo torneo, ya salió el campeón, fue León, este, y ya todo se acabó, ahora todos estamos esperando lo que, lo que se viene, y bueno, unas chivas que, que nos tienen de cierta manera, pues, pues con alguna incertidumbre, porque no, no se han reforzado, porque seguimos esperando algo de parte de la directiva, desgraciadamente, el señor Ricardo Peláez, perdió a la señora madre, le mandamos un abrazo, este, y todas las condolencias de parte de los líderes del rebaño, pero, pero bueno, nosotros vamos a platicar aquí de fútbol, y es un placer estar aquí con ustedes, no me había, ya no me había tocado hacer likes de Instagram, pero qué bueno, qué bueno, qué emoción, y hoy vamos a platicar gracias a toda la gente que se conecta, gracias a todos, la verdad, un, un placer saludarlos, desde mi chiva cubil, presentado por del monte, y qué gusto me da, porque, porque estoy emocionado de platicar con uno de los refuerzos, que realmente, realmente, desde que llegó a cambiar un poquito la visión de muchos chiva hermanos, acerca de lo que pudo haber sido pertenecer a un club que no tiene nada que ver con nosotros, que está en el lado opuesto de lo que es Chivas, haber nacido de ahí, y ganarse a los chiva hermanos con, con este, con fuerza, con cariño, con profesionalismo, y darnos a entender que sí puede, que sí puede ser que un jugador que venga de otro club, que no tenga nada que ver con nosotros, porque pues no estamos aquí para nombrar a aquellos, este, pueda dar todo por Chivas, y pueda hacer una diferencia, el caso de, de Antonio El Pollo Briseño es algo muy especial para los chiva hermanos, es un, es un jugador que, que se ha convertido en poco tiempo en uno de los chiques triquis, por la afición rojiblanca, y a mí me da gusto, porque, porque yo siempre he apreciado lo que, lo que Antonio El Pollo Briseño ha dado por el Guadalajara, hasta ahorita creo que ha sido un jugador que se le muestran las ganas de querer trascender con el Guadalajara, que se le muestra el coraje, que entiende, yo creo que, digo, no quiero ofender a algún otro jugador, oye, bueno, no quiero ofender a algún otro jugador, pero yo creo que el señor Antonio Briseño entiende, entiende muy bien lo que es portar la playera del Club Deportivo Guadalajara, y de eso, de eso vamos a platicar con él, yo creo que ya no tardará, no tardará por ahí en, en aparecer el buen, el buen Poyidiwi, que así le decimos de cariño, yo creo que el güey ni sabe que le decimos el Poyidiwi, pero bueno, decir, ah, bueno, para que no me dejan con pendientes de cómo me dicen, ¿no? Y agradecer a toda la gente que se conecta, en especial a la gente también de Del Monte, que para mí es espectacular, espectacular que esté, que esté con nosotros, Del Monte, y también este, el Poyidiwi, que es estrella Del Monte, y gracias a toda la gente que se está conectando, Aguilar dice, que cuidado con el bigote porque me regañan, ah, sí, porque en el live del viernes, pues me estaba con un pinche bigote porque me estorbaba y ya déjate ese bigote, yo te dije, ah, cabrones, ah, resulta, pero bueno, ya, ya, ahí está, ay, shh, shh, ya, no se mueva, ya, para que no se enojen, gracias a toda la gente, ¿qué pienso de Dueñas? me preguntaba, mira, Dueñas es un jugador bueno, es un jugador completo, es un jugador con calidad demostrada, me hubiera encantado que hubiera llegado hace dos años, este, yo no sé si Chivas lo vaya a traer, y acuérdense que yo no creo en rumores, a mí los rumores, no, ni los de la canción del venado, no me gustan los rumores, yo espero siempre a la, a la, la situación de la directiva, que la directiva me diga y me escriba, o me diga, me refiero a los aficionados, pues el aficionado, diga quién viene o quién no mene, entonces en este caso, todos los rumores de todas las páginas que aparezcan, que si Dueñas, no, ya ahora si me preguntas, que si me gustaría que llegara, pues sí, si me gustaría que llegara, creo que es un jugador que te puede aportar, creo que tiene 31 años, te puede ayudar Dueñas, claro que te puede ayudar, yo creo que, que él tuviera, digo, ya viéndolo de esta manera, él sería, él sería muy valorado acá en Chivas, porque pues en Tigres de repente ya dio lo que tenía que dar, y de repente, pues de repente traen extranjeros que pueden ocupar su lugar en Chivas, él sería, sería muy, muy, muy tomado en cuenta, pero realmente no me emociono, ni pienso en eso, porque, porque no quiero pensar en eso, realmente quiero esperar a ver qué dice la directiva, a ver qué, qué es lo que puede venir, qué es lo que no puede venir, y no estar con incertidumbres, este, extras, porque así, así, ya tiene unas incertidumbres por a ver qué va a pasar con el plantel que tenemos, parece que Mayorga se queda con el club, ahora sí, ahora sí, si no lo acomodan, si así era una carnicería la situación de la lateral izquierda, en el caso de Mayorga, y en el caso de, de, del, del, del Ponchito, digo, del Pochito, del Pochito Ponce, pues ahora con Mayorga se va a tener que ir uno, cabrón, o no sé qué va a pasar, pero bueno, vamos a ver si anda por ahí mi pollo de orégano, todavía no, todavía no, oye, que va dejando plantado el pinche pollo, ay, cabrón, se me olvidó, pues aquí platico con ustedes, ¿no? Y dicen, no, cabrón, queremos al pollo, bueno, pues, estamos esperando que llegue, agradecerle a toda la gente que se está conectando, gracias, la verdad que extraño mucho los programas, cosas, ay, yo puta madre, pero bueno, ya estamos a unos días de Navidad, y tampoco vamos a estar ahí el 24, no, pues saben qué, no, no, no festeigan Navidad, estamos a los libros, pues nada, también tenemos, tenemos que hacer este espacio, tenemos que hacer este receso, para que la gente conviva con esta Navidad, que va a ser la Navidad más sui generis de la historia de la humanidad, bueno, al menos que a mí me haya tocado, o a muchos, a nuestros abuelos y así, ¿no? Porque, este, pues con esta situación, no va a poder haber, aunque a la gente de repente le vale madre, pues, pero no va a haber como, como otras Navidades, que la gente en la calle, ahora no, ¿verdad? Ahora va a estar diferente, pero bueno, gracias a toda la gente que se conecta, saludos a Fernando Barba Ojeda desde Mexicali, cachanilla, eh, cachanilla, ya te vi, bueno, dice, ¿qué pone la, qué pone, qué pone la playera al pollo? No entendí, mi, mi amigo Pascual Rodo, bueno, vamos a ver si el pollo se acerca peligrosamente, y no lo veo, pues no vas a dejar aquí, canijo, eh, el rato, eh, no vino, como en el chiste, ¿verdad? De que, ay, no, no, si vienes, ¿no? Bueno, no tardan en llegar el pollo briseño, que debe estar, que debe estar, este, degustando de sus sagrados alimentos, y bueno, aprovechar para saludar a la gente, de hecho, me gusta conectarme antes, para poder hacer un preámbulo de lo que será este, este live, que la verdad, a mí me da, me da mucho gusto poder platicar, y vamos a meternos en el cotorreo sincero, ¿no? Ya saben que, que no todos los live tienen que ser de que, ay, eres mi chingón, y te creemos, a la vivo, a la bábola, sin bomba, no, la verdad que este tipo de lives, bueno, tenemos la oportunidad de preguntar cosas que, que, que los chivarmanos quieran saber, que, que, que sean también, no nomás de, 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 que, oye, pues eres muy bueno, no, 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 o sea, lo interesante de esto es cosas, cosas que, que, que nos interesan, y que aparte de que nos interesan, pues nos pueden preocupar de lo que está, de lo que está pasando con chivas, y obviamente, cosas de la vida del pollo, que también hay que darle un espacio a eso, porque, porque pues siempre los lives o las entrevistas son mucho cargado a lo que es el fútbol, y también el pollo briseño, tiene una vida, tiene gustos, tiene cosas que le gustan, tiene cosas que le emputan, y todo, todo va a ser muy interesante conocerlo, de la boca del pollo y diwi, ya esperando en cualquier momento que se conecte, pero bueno, no se conecta, uy, uy, pendiente, bueno, ahorita se conecta, señores, gracias a toda la gente que, bueno, que ya veo que está conectada, saludos a toda la banda, saludos, dice, que son las más débiles de chivas, vamos a mí o al pollo, o sea, al pollo, yo creo que te va a decir algo, algo mejor, ¿no? y se me va la voz, bueno, todavía no, todavía no, apenas voy empezando, este, hoy estará el pollo, sí, Roy Sánchez, hoy estará el pollo, espero, no, yo creo que sí notarán llegar, ¿no? ya notarán llegar el pollo para platicar con él, dice, soy el único chivista que quiere que triunfe Uribe en chivas, no, no creo, es, es vallo, no eres el único, yo quiero que triunfe en las chivas, yo no quiero que fracase, todos queremos que triunfe, el problema es que no ha triunfado y es lo que enoja, güey, ¿no? pero no, de querer que triunfe, queremos que triunfe, para mí, viste la rojiblanca y cualquier jugador que traiga la camisa tan hermosa como la de rojiblanca de mis chivitas, quiero que triunfen, jamás le voy a decir un mal a un jugador, a un jugador que traiga la camisa de mis chivas, o sea, yo creo que hay muchos que queremos, el problema es que no ha podido, y eso es lo que hace que algunos chivos hermanos se enojen, no, va más allá de eso, o sea, no es no creer que triunfe, es porque no triunfa, porque se enoja a la gente, ¿no? yo creo, ya todos creemos que triunfe, pero no se le puede esperar, siempre Oribe, ya te contestó, just for you, mi buen amigo Brian, ¿cómo estás pinche Brian? que milagro ahora por acá, ¿no? para eso el pendiente, ¿qué onda bueno? soy Brian Rodríguez, ya sé que eres tú, canico, tienes el mismo mono, dice Rodríguez cambió de dorsales, dice que qué, pero bueno, bueno ya estamos esperando, en cualquier rato se conecta mi paya de hora, y vamos a platicar con él, vamos a platicar con él, vamos a estar aquí, se acaba de hacer nada, sus sagrados alimentos, cumple 37, pero alta, hijo, es casi de mi edad, cabrón, bueno, me manché, es poquito más pequeño, o sea, yo podría jugar, chingues más, voy ahí, voy a calentar, no, 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 soy poquito, poquito más grande, ¿qué sabes? bueno, pues, algunas cosas, hermano, algunas cosas, sé, mucho de gramática, no, te soy honesto, ni de geografía, güey, me fue muy mal en la escuela, pero de algunas otras cosas, sí, sé, que soy honesto, ¿no? Gracias a la gente que se conecta, saludos desde Denver, Colorado, saludos, dice, siempre, pero siempre, güero, un gusto verte, gracias, Brando, 3008, gracias, sí, ahorita que sale el pollo, ni me van a pelar, mendigos, ahorita, no, güero, y saludos al güero, y saludos, güero, y cuando entra el pollo, tum, tum, y el güero, pues ahí se los dejo, ¿no? Ahí, ya me voy, el último que sale, que apaga la luz, ¿no? Y pues ya salió el pollo, pero bueno, la estrella es el pollo, briseñe, bueno, dice, 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 hola, ¿cómo está? Y el pollo, aguanta, aguanta, yo también estoy con el pendiente, Benny.co dice, ¿a quién prefieres, a Chicote, Ponce o Mayorga? Luego, si les digo que a Ponce se enojan, bueno, a mí me gusta mucho cómo defiende el pocho Ponce, me gusta y me gusta mucho el Chicote y Calderón como extremo, siempre lo he dicho desde que llegó el Chicote y Calderón y que el pocho Ponce subió su nivel, me ha gustado mucho, mucho lo que ha hecho el pocho, este, como lateral y me gusta. Ya llegando Mayorga, vamos a ver, digo, si es que Mayorga se queda en Chivas, uno nunca sabe, a lo mejor por lo hecho de Mayorga, lo que hizo Mayorga en Pumas, existe la posibilidad que también Chivas, por tener al pocho y por tener al Chicote, Chivas puede usarlo como manera de cambio, no sé, ¿no? Son rumores también y no hagamos caso de rumores, pero la posibilidad siempre va a estar, ¿no? Bueno, dice, se va Ponce, no creo que se vaya, ¿no? No está haciendo pretemporada, o sea, ahí está. Yo también, bueno, también Van Ranking, pero Van Ranking está como que, como que no convence a mi buce de oro, a mi, ay, tan chulo mi buce con sujillos ahí de John Bonachon. Esperemos, ¿no? Que lo convenza porque va a haber una tragedia, ¿no? Porque Chivas está necesitado muy cabrón de un lateral derecho y lo hemos dicho en todos los lives que me toca estar, en el, en el live del, del martes, en el live del jueves, en los programas de líderes, y era importantísimo que Chivas fuera, fuera por un lateral derecho, y pues no, no fueron, ¿no? ¡Ay, qué pendiente! Pues vamos a ver, ¿no? Señores, pues ya, ya sé, ya está el pollo por ahí, me dan, déjenme, tomo agua porque me ando nerviosón, pinche pollo. El pollo es, es todo un personaje de nuestras Chivas. Vamos a saludar al pollo que ya entra, este, para, para platicar. Y pues a ver cómo anda, ¿no? En la pretemporada, que es una pretemporada muy intensa, de nuestras Chivas que se preparan para lo que será este, este torneo. Pollito, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien ahí? ¿Qué pasa, güero? Muy bien, ¿y tú? Te escucho perfecto. Bien, hermano, aquí vete que estaba haciéndoles un, este, un preámbulo de lo que iba a ser este live, de, de, pues sabes que la banda se mueve mucho en las, en las redes sociales cuando se trata de tica, o sea, el pollo briseño, pum, pum, el pollo, el pollo, el pollo. Yo tuve que empezar antes, güey, para platicar un poco de lo, ahora sí que lo que vamos a platicar. ¿Cómo está la, cómo estás tú y cómo está la pretemporada, hermano? Yo muy bien, muy contento, aquí metiéndole, ya estamos en, mañana ya tenemos partido, entonces estamos preparando bien el, el juego de mañana, que es, que va a estar difícil, pero lo importante es agarrar el torno físico, ¿no? Que, que a eso nos preparamos, ¿no? Esta semana, para cerrar, ahora sí, con buenas cargas musculares, tener buen oxígeno y bueno, todo ese tipo de cosas. Oye, y la pretemporada que, que, que se avientan, bueno, no nomás Chivas, todos los equipos de primera división, la parte física es una, pues una madriza, ¿no? Digo, porque es la parte complicada para aguantar todo el torneo, ¿no? Sí, bueno, mira, la, ahora sí que esta pretemporada tiene, es especial porque es entre torneo y torneo, eh, bueno, en otras ligas casi, casi nunca se hace pretemporada en estas fechas, ahorita sí se requiere porque no hubo pretemporada por la pandemia, entonces muchos equipos no optan por no ser, hoy sí, eh, aquí en México se acostumbra a hacer ese tipo de, de pretemporadas para llegar con mejor tono físico porque es como un mes, ¿no? No estamos empezando de cero, no es como cuando juegas, eh, o cuando vas a la pretemporada en junio, porque ya tienes un respaldo futbolístico de seis meses, no fueron tantas vacaciones, fueron diez días, por lo general siempre, eh, cuando te vas de vacaciones en junio, es un mes, tres, cuatro semanas y ya estás empezando, tres, cuatro, y ya estás empezando, ahora sigue desde cero para llegar con tono físico y tienes dos, dos meses y medio para prepararte, creo que aquí es un mes nomás, entonces es un poco diferente, ¿no? Y sí, ahora que nomás los van a soltar, si acaso, un día o dos para, o no los van a soltar para la cena de Navidad, como en otras ocasiones, que después para bajar el pavo es una bronca, ¿no? Ahora no van a tener ni eso, quiero pensar. Se cortó, bueno, no escuché bien. Te decía que, te decía que ahora, pues, que se cruza la Navidad, pues, que no sé si vayan a tener tiempo de pasar lo que es el 24 con sus familias, no sé si tengan la oportunidad de tenerlas allá, y no va a ser como otras Navidades, que es una bronca bajar el pavo, ¿no? Después de los dos, tres días que les dan de descanso, ¿no? Para regresar a la pretemporada. Sí, bueno, vamos a regresarnos el 23, mañana jugamos, el 23 nos regresamos, el 24 y 25, pues, nos van a dar libre para pasarla con la familia. Más que nada es para celebrar estos momentos importantes, ¿no? Que es la Navidad, pasarla con la familia. En lo personal, mi niña ya tiene un poquito más noción del niño Dios, nosotros decimos niño Dios, y bueno, ahora sí que preparar sus regalos, que ya los tengo, uno de ellos es, ya se lo voy a adelantar, pero es hacer una casita, entonces el 23 o 24 ahí me van a tener armando la casita para que el 25 baje con la ilusión, ¿no? De todo un niño. Entonces, en lo personal, eso es lo que más me, que me motivan estos días, esos dos días que vamos a tener, que no creo, que ya el 26 no se pierde mucho, ¿no? Con esos, esos, esos dos días de descanso por, por los, todas las seis, luego doce sesiones que tuvimos a lo largo de esta pretemporada. No, pues, qué lindo, pues, espero, 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 espero que todo esté, esté, esté un chingón, o sea, ya, los que, los que tenemos hijos, este, Pollo, sabe a mis chicos, bueno, hijos, chicos, bueno, tengo uno, pues, pero también ya está esperando al guasón, y ya saben lo que piden los niños, ¿no? Y, y esa ilusión, pues, no, que no, que no sé, que no se pare, ¿no? Y me da muchísimo gusto que vayas a tener un que sé esos días para poder estar con tu familia y poder disfrutar de eso, ¿no? Fíjate, Pollo, que, que yo tengo que aprovechar, Cão, que vamos a tener esta oportunidad de platicar contigo, porque yo era una entrevista que quería desde hace mucho, ¿no? Desde que, desde que llegaste a Chivas hubo, hubo, hubieron varias cosas que pasaron en tu llegada, varias cosas que se movieron, digo, comprenderás que yo soy un aficionado tipo viejo del Guadalajara, pues, ya tengo 43 años y he visto a Chivas, pues, he visto y me ha tocado, bueno, todo lo que un aficionado de mi edad ha vivido, ¿no? Y tu llegada, Chivas, fue una llegada distinta, fue muy distinto lo que pasó contigo, y obviamente, por conocer a tanto Chiva, hermano, pues, antes de, de entrar contigo en este live, me hicieron miles de requisiciones, oye, pregúntale al pollo las entrevistas siempre son mucho de fútbol yo espero que te guste la entrevista quiero aprovechar que te tenga porque eres muy valorado y yo te lo dije cuando te entrevisté hace como año y medio que tuve la oportunidad de conocerte te dije, tu llegada es otro pedo algo se sintió con tu llegada y eres muy valorado y muy querido por la afición de Chivas y tienes situaciones que llaman la atención porque por lo que viviste antes yo te quiero preguntar como era la vida del pollo yo tengo entendido que tu naciste en el 94 estás chavo no te toca el campeonato de Chivas del 97 estabas muy chico pero cuando tu eras niño pollo cuando empezabas a patear tu balón que es cuando los equipos o cuando se empiezan a entablar en uno el amor a un equipo que era Chivas para ti en ese tiempo o que veías tu de Chivas porque tu eres de aquí de Guadalajara o sea tu veías lo que pasa futbolísticamente en la ciudad cuando tu agarrabas tu balón cuando salías al recreo que era Chivas para ti que pensabas de Chivas mira te voy a hacer lo primero que se me vino mira muchos de todos muchos saben que pues yo de chico tenía le iba al Atlas pero antes de ir al Atlas es una historia que no sé si la he contado o no pero yo tenía yo tengo una foto la tengo la estoy tratando de conseguir porque yo tengo una foto de mi pijama mi pijama era de las Chivas de chico ok de chico tenía no creo tres, cuatro años mi pijama era de Chivas tengo que conseguir esa foto porque ahí está guardada estoy seguro ya le puse a mi mamá a buscarla porque cuando iba a llegar a Chivas quería sacar esa foto no la encontramos y lo juro por mis hijas que tengo esa foto tengo el recuerdo de tener esa foto de mi pijama de Chivas mi chocito azul y las rayas ¿no? y y me recuerdo que yo le dije a mi papá mi papá no es futbolero y me dijo vamos a le dije papá quiero ir a ver al estadio quiero ir a ver la Chivas quiero ir al estadio era chiquito chiquito entonces me llevó a ver no me llevó ni al estadio me llevó a un restaurante a ver el partido mi papá no era nada futbolero nada entonces cuando me yo yo veo la transmisión yo veo ya había sido el campeonato de Chivas era el 98 y no me acuerdo si perdieron en semifinal o quería no me acuerdo ni en el 98 99 tenía 5 años no me acuerdo cuando ¿cómo? ¿mandé? ¿cuál contra mi? no no me acuerdo cuál entonces mi papá voltea y me dice lástima campeón ya perdieron cámbiate de equipo yo en ese momento perdí que si ya perdían perdían para siempre y creo que el único sí entonces el único equipo que siguió no me acuerdo si fue el Atlas y fue cuando empecé ah no pues le voy a ir al que llegó a la final y que era en la otra ciudad el Atlas entonces a partir de ahí yo se me quedó la noción de que yo cambié de equipo en ese momento porque perdieron entonces mi papá me dijo no lástima campeón cámbiate de equipo ya perdieron entonces yo pensé que ya perdían para siempre entonces le tenía que ir a otro equipo así fue más o menos mi primera idea con las chivas pues como como la hice en el fútbol ¿no? eso fue lo primero y algún día voy a conseguir esa foto ahí la tiene mi mamá tenemos miles y miles de fotos en cajones hay que buscarla bien pero sí sí existe esa oye fíjate la pregunta fíjate la pregunta no llevaba no llevaba la jiribía porque bueno eso de que le ibas o sea todos lo sabemos o sea no va por ahí lo que yo quería saber era qué movía chivas para ti independientemente de eso y me la contestaste súper bien o sea me dijiste que te gustaba el Guadalajara después pasó esto y te fuiste al otro bueno los otros también perdieron al siguiente año una con el con el Toluca o sea pasó lo mismo si ya fue ahí mira muchas veces al principio cuando yo empecé cuando eres niño te empiezas a te empiezas a gustar el equipo al que te llevan una tía mía que se llama Mónica Muñoz le iba al Atlas y ella siempre me invitaba al estadio a ver al Atlas entonces fue ahí donde empezaste donde uno empieza a agarrar a lo que lo que te lo que te van invitando lo que vas viendo lo que vas instruyendo ¿no? ¿me entiendes? desde chiquito vas a ver un equipo pues evidentemente te va a gustar ¿no? esos fueron los primeros pasos que tuve ¿no? en el fútbol ya después pues todo es historia todo ya uno se da cuenta de lo que genera y ya siendo más maduro pues toma las decisiones ¿no? claro pues ahí está mira fíjate eso es una bueno una duda que yo tenía porque mucho digo mucho refuerzo bueno casi todos vienen de fuera no entienden mucho la situación de vivir en Guadalajara y de lo que es Chivas en Guadalajara bueno Chivas ya sabes que es México y bueno Estados Unidos todo ese rollo pero lo que es Chivas en Guadalajara y lo que te toca vivir teniendo Atlas es de rival porque se pelea mucho en eso la gente de fuera no es que América América pero los que somos de Guadalajara entendemos mucho la rivalidad con ellos ¿no? y a mí me interesaba mucho saber esto ¿no? ya me escuchaste mejor ahí creo que ya te regresé ahí estás pero bueno eso es una duda que bueno a ver vamos a mover la antena ahí me agarras bien ¿ya? te escucho la imagen no está con el audio no sé si sea yo el que te vea mal o seamos todos los que están aquí en el en vivo no sé yo creo que yo creo que conmigo equivocarme creo que eres tú pero bueno este voy a tratar de voy a tratar de seguir para ver si no sé si no se sigue cortando oye este bueno nosotros sabemos ya me escuchaste bien ya nosotros sabemos y bueno platicamos tú y yo platicamos cuando estuvimos ahí aunque fue una entrevista muy muy corta por haber estado en Verdevalle por sabíamos que teníamos el tiempo encima y no pudimos no pudimos platicar platicar mucho me voy a adelantar un poquito la situación de la Sub-17 porque eso es un asunto que todo México conoce y sabemos lo que fue ¿no? ya nos platicaste mucho de esas cosas yo entiendo mucho tu paso por Portugal y es una parte una parte que que se valoró mucho cuando cuando volteamos a verte ¿no? cuando cuando empezó a escucharse de hoy ¿saben qué? el pollo briseño va a venir a Guadalajara evidentemente muchos chivarmanos voltearon y dijeron no pero estaba en Juárez este no pero estaba en Veracruz bueno estuvo estuvo en primero en Atlas ¿no? y bueno que estuvo en Tigres y no le fue bien pero después se dan cuenta muchos de que estuviste en Portugal y que estuviste en un equipo que estuvo peleando en un equipo bravo y que terminaste siendo uno de los jugadores del torneo cuando te abran pollo y te dicen ¿sabes qué güey? tu torneo o lo que pasó en Portugal es chivas o sea es chivas porque por eso a eso me lleva la pregunta que te hice al empezar o sea tú sabes lo que es chivas en México digo sin haber portado nunca la playera sin haber jugado sabías a lo que te enfrentabas sabías a lo que venías sabías que había gente que te iba a decir güey estuviste en el Atlas güey no eres bienvenido sabías que iba a haber gente que te iba a decir no pero pues vienes de un equipo que descendió en Portugal pero también sabías lo mucho que podías obtener cuando venías en el aeropuerto llegando a Guadalajara en ese día que entraste hoy que fue un día muy chingón ¿qué pensabas? ¿qué decías? ¡hasta madre! me va a ir así me va a ir así vengo por ellos vamos a ver qué pasa ¿cómo era todo? mira tocaste puntos muy importantes ¿no? evidentemente mi carrera empezó en el Atlas y no empezó de la mejor manera porque pues bueno estar tanto en selección hizo que a lo mejor me perdiera mucho tiempo en mi club y la misma selección me hizo que me comprara Tigres fue cuando me compré Tigres y yo llego a un equipo de la década una defensa que jugó 10 años seguidos que era Torres Nilo Hugo Ayala Juninho y el piloto y a veces pues jugaba uno que otro ¿no? y también estaba Rivas ahí y yo me adapté muy bien a ese equipo ¿no? fui campeón jugué final de Libertadores jugué perdí Conca Champions jugué una Conca Champions también estuve en una final que fui también entre ahí y adquirí mucha experiencia de un equipo ganador evidentemente no me fue de la mejor manera ¿por qué? porque pues estaba en un equipo donde ahorita si te das cuenta muchos muchos jugadores jóvenes llegaron ahorita y y no pues no les ha ido tan bien porque es un club donde respetan mucho las jerarquías y es parte de y se respeta y por eso son tan ganadores y uno me tocó aprender a ir entonces este llegó el momento donde yo me tuve que que tomar el difícil que es ¿me escuchas? es que se acabó Sí, claro muy bien te escucho bien te escucho bien yo me tuve que ir a un equipo donde tenía que picar piedra otra vez a Juárez en dos años te pierdes y y eso hizo que que yo viera todo todo lo que me ha costado ¿no? entonces contestando tu pregunta de estar lo más alto que fuera campeón del mundo y estar en el equipo que pelear llegué a Juárez donde estaba en liga de ascenso de ahí pasé a Veracruz donde también peleamos el ascenso pero y ya después me fui a Juárez a Portugal y ahí valoré lo que era estar en México valoré todas las cosas importantes y todas las cosas que uno no le da valor como estar cerca de tu familia como estar cerca de tu país comer tu comida cosas que no le das tanta importancia entonces yo cuando me dicen vente a Chivas mira mi mujer está aquí de hecho yo también te quiero mucho amor te amo ella fue una pieza importantísima una pieza importantísima para mí para tomar una decisión fue ya fue una pieza fue una una parte importante porque me decía también piensa en mí piensa que porque yo tenía la idea de quedarme más tiempo ya entonces me dice también piensa en mí yo también quiero estar aquí en México estamos más cerca es Chivas no es como que te está regresando cualquier equipo y yo le dije una vez lo comentaba con mi papá el único equipo que me regresaría del fútbol mexicano es a Chivas por lo que trascendo y por lo que es porque juega con puro mexicano y yo soy uno de los mexicanos que ya probé lo que es estar fuera ya probé que te digan no pues de México o sea y no o sea que no lo vean bien y yo llegar a un equipo donde me tenía que yo ganar mi lugar no llega como refuerzo porque ahí era así ¿no? en Portugal es así tú llegas primero a ganarte tu lugar no ya llegas tu lugar puesto entonces a mí me claro entonces yo dije yo tengo que regresar si regreso regreso a uno grande una presión y como dices yo ya sabía que lo era Chivas yo ya me había enfrentado desde chiquito a lo que era Chivas yo viví en una ciudad donde lo que significa estar en Chivas entonces yo tenía la noción de lo que iba a impactar entonces esa llegada al aeropuerto fue el reflejo de toda mi carrera lo que yo algún día esperé porque todos mis traspasos fueron chiquitos fueron de que paso equipo a equipo y no genero tanto y ya me había ido muy bien en Portugal no había salido en uno de los diarios como el once ideal y yo ya sabía que tenía un nombre yo ya sabía que había hecho las cosas bien y no había dejado de perder mi calidad sí que tuve problemas o no tuve problemas tuve dificultades en mi carrera en esos momentos porque llegué a equipos jodidos llegué a un tigre llegué a un atlas en su momento que estaba peleando el descenso yo me enseñé a pelear descensos en ese momento tenía 17 años y yo tenía que estar con los dientes aquí porque tenía que saber pelear eso paso Tigres a pelear campeonatos pero tampoco juego entonces cuando llego a Chivas y me dicen luego llego a Veracruz que también peleamos el descenso y en ese momento estábamos en problemas de descenso que era hace un año y medio Chivas yo sabía lo que era jugar descenso yo sabía la presión que se genera al jugar con descenso entonces creo que todo lo que englobaba jugar en Chivas lo tenía y es por eso que cuando llegué no me costó tanto trabajo la atrasión porque la gente me ayudó muchísimo y ya tenía en mi mente lo que quería ya había disfrutado lo que era Europa había tenido buenos momentos y sabía que era regresar a uno de los mejores equipos a uno de los mejores equipos fíjate eso que eso que dices es una buena semblanza bueno de todo de todo lo que pasaste de todo porque tu carrera tu carrera ha sido una carrera vista ¿no? porque el hecho de haber sido campeón con la selección cómo se dieron las cosas metiste un gol en la final levantaste el trofeo o sea de ahí de ahí o sea y ya con la experiencia que teníamos la gente de haber visto los del 2005 tu generación empezó a ser vista ¿no? empezó a ver y había jugadores que tenían algo diferente el caso tuyo el caso de Fierrito después de que me cuentas todo esto llegas a Chivas y ya pues ya la gente sabe quién es el Pollo Briseño llegas en un momento especial para la afición de Chivas porque tú sabes lo que batallamos y lo sabes lo sabes Pollo que un equipo como Chivas batalla mucho por refuerzos mucho no es igual para nosotros como para otros clubes lo sabes ahora lo sabes por la situación de los extranjeros por X ¿no? llegas a Chivas te empiezas a adaptar tienes un debut con un gol y bueno y se lo metes a Tigres o sea fue una situación que iba muy bien y quiero tocar este tema porque este tema es importante y porque me lo han pedido mucho porque yo lo quiero saber ¿qué pasa cuando llega el madrazo el madrazo emocional el pollo de lo que pasa con Giovanni que para mí es un accidente del fútbol los que hemos jugado fútbol sabemos que esas cosas pueden pasar y sabemos que jamás hay intención y si uno a veces se habló de intención obviamente fue de la gente que le va a aquellos ¿no? porque uno ver a jugar y se entiende pero ¿qué pasa en tu cabeza cuando dices puta madre o sea vengo llegando tengo todo esto ya estoy de titular en el Guadalajara estamos jugando mi primer clásico porque se entiende o ya entiende o ya estás jugando lo que era un clásico nacional te pasa esto pasa las consecuencias de la lesión cuando llegas a tu casa ¿qué pasa? ¿cómo logras reponerte y volverte a sentar en la banca y volver a entrenar y decir vamos adelante porque fue un golpe fuerte es algo que que pasa que no sé cuando vaya ahora sí que en su momento vaya a volver a pasar algo parecido pero yo estoy preparado para ello ¿no? sé que el fútbol es así que en un momento cambia todo para bien o para mal y no lo ahorita te puedo decir que fue con el tiempo cura todo y creo que fue eso que pasara el tiempo que yo sabía tengo un video hay un video que me mandaron unos amigos de Portugal y me hizo llorar van a decir que se me lloró pero lo voy a conseguir lo voy a poner en mis redes sociales porque no lo subí y los de Portugal me mandaron mucha gente de aquí en México ni me escribió muchos conocidos muchos amigos pero lo que me hizo sentir muy bien fueron los jugadores de Portugal ¿no? que desde allá vieron y me transmitieron esa lo que yo soy lo que me conocieron en dos años porque era era yo ya era yo solo y me conocieron me escobijaron me ayudaron muchísimo me desmenuzaron todo lo que era como persona porque recaía mucho en ellos entonces eso me hizo sentirme que no pasaba nada pasó el tiempo y como dices ¿no? pues evidentemente lo que más me dolió en su momento fue perder la titularidad llegó Alaniz y Tiba que en su momento estaban muy bien y Tiba ahorita está espectacular con mierda entonces creo que eso fue lo que más me dolió al final porque pues es algo que me iba ganando poco a poco y ahí estoy ¿no? creo que el nivel de los centrales es tal por lo que uno como suplente está metiendo ahorita la presión ¿no? de estar ahí y saben que cuando falta uno yo estoy ahí y creo que he respondido bien entonces al final de cuentas es algo que que fue lo que más me costó que al final todo lo que me ha costado estar ahí pero pues al final estoy muy tranquilo porque estoy en un equipo tan grande y que no me gustaría salir nunca entonces yo estoy trabajando para ello sé que solo pueden jugar once en su momento y va a tocarme oportunidad otra vez y va esto va a vueltas ese fútbol es así y uno hay que hay que trabajar para ello pero Pollo a ver yo te he visto yo te he visto desde que llegaste Cel he visto el tipo de jugador que eres obviamente todos los jugadores no quieren estar en la banca a mí me queda claro pero tú eres diferente o sea a ti se te ve diferente porque bueno muchos chivas hermanos analizamos todo o sea yo analizo todo yo veo la cancha veo el juego veo la banca por lo mismo que hago en líderes estoy viendo todo tú eres distinto Pollo o sea yo he visto muchas bancas de chivas o suplentes y la ansiedad que tú demuestras el hecho en las transmisiones lo hemos dicho y lo decimos de una manera muy respetuosa que estás así como suélteme para entrar ¿no? o sea ¿cómo manejas eso? porque ahorita tú me estás diciendo que está bien que estás en chivas grande pero ¿cuánto tiempo más puede pasar? valoro valoro donde estoy valoro lo que me ha costado estar aquí ya he estado como te repito en Atlas Tigres Juárez Liga de Ascenso Veracruz que está desaparecido Feirense que descendió allá en Portugal que descendimos allá en Portugal y sí era primera edición de Portugal pero nada que ver con lo que es chivas entonces valoro cuido mi trabajo hay tres cosas que me dijo el Tuca en la vida el Tuca me dijo este consejo hay tres cosas que tienes que cuidar una tu religión que si eres o tu ética como lo quieras llamar los valores tu familia y tu trabajo esas tres cosas son las más importantes en la vida si tú tienes bien tu trabajo vas a tener bien a tu familia si estás bien con tu familia vas a tener bien tus valores tu religión lo que tú quieras entonces yo valoro donde estoy yo quiero seguir mucho tiempo aquí yo día a día me gano el estar aquí porque es un privilegio estar en chivas porque muchas veces dicen ah están chivas entonces no 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 es un privilegio estar aquí cualquier jugador mexicano les encantaría por eso por eso los estadios seguían en contra nosotros por eso cuando nosotros jugamos el estadio estaba a borotar por eso todos los equipos todos los jugadores quieren ganar a chivas porque genera eso entonces yo sé que a lo mejor no soy titular pero yo meto actitud meto huevos sé que esto no se va esto no acaba el día de mañana y que te va a tocar jugar y es mentira que te dicen ah tienes una oportunidad claro que no van a llegar oportunidades y si lo haces bien vas a seguir teniendo oportunidades a lo mejor hay una en su momento pues ahorita el tío va a selección y hay que respetar eso porque lo están tomando en selección y todo y está jugando bien y Mier está volando entonces yo tengo que esperar va a llegar mi oportunidad y llegó tuve la oportunidad de jugarlas en final entrar todos los partidos de Liguillas entrar ahí y tienes que estar enchufado entonces la palabra para estar ahí es valorar donde estás porque algún día vas a querer y te puedo apostar que si tú hablas con todos los jugadores que ya no están en Chivas que formaron parte de Chivas todos quieren volver todos si hay uno que no quiere volver dímelo ahorita y platicamos y el por qué no quiere volver va a tener una razón pero todos el que me digas eso genera el poder estar entrenando bien y eso yo lo voy a estar hasta que me corra literal y voy a tratar de mantener mi trabajo como te digo y defender estos jugadores como se me hagan hasta los 36 37 años eso que me estás diciendo es la respuesta porque mira la pregunta fue de todo lo que me dices a mí me queda claro pero la pregunta fue porque nosotros y muchos sabemos lo que tú tienes y esa pregunta va así a ver el pollo tiene nivel para ser titular en el Guadalajara mira el programa los programas a lo mejor no los ves pero hay una batalla semanal y te voy a decir cuál es la batalla semanal es por qué no juega el pollo y por qué no juega el pocho esa fue la tendencia del año o sea por qué no juega el pollo por qué no juega el pollo que entra el pollo esa fue tendencia en el programa en toda la temporada y por qué juega el pocho bueno eso ya es otra cosa yo te pregunto esto porque a mí me queda claro que con tu juventud con tu fútbol y con tus ganas yo quería saber que no iba a llegar el momento en que ibas a decir bueno quiero mucho estar aquí pero también quiero jugar más pero ya me contestaste todo ya me dijiste el proceso de lo que es de lo que va a ser más bien de lo que va a ser con lo que estás trabajando para que sea ¿no? sí y al final de cuentas uno trabaja para jugar y yo no me conformo y no soy un conformista para nada porque yo fácilmente podría llegar y decir ¿sabes qué? quiero ir menos que yo no me quiero ir yo sé que va a llegar y no me estoy conformando yo sé que yo quiero ser titular en Chivas ¿por qué me tengo que ir a otra parte? ¿o estoy renunciando? me estoy diciendo soy menos que los que están y yo no yo no me siento menos yo estoy compitiendo y vamos a elevar el nivel de todo el equipo y creo que todos unidos vamos a poder ser un equipo más fuerte y competencia existe en todo el mundo o sea entonces hay que aguancársela hay que cerrar el culo y hay que trabajar ¿me entiendes? y ahorita tengo el tema del pocho y el pocho es un tipo más profesional del mundo y que mejor marca la liga mexicana entonces el que mejor marca la liga mexicana como lateral izquierdo es el pocho y el que me viene a decir yo le digo y le pongo estadísticas y le pongo videos y es el cabrón más ¿cómo te digo? sí que a lo mejor todo mundo tenemos errores todos y él tiene mucho tiempo en la institución y muchas veces el que tiene mucho tiempo en la institución es el que ¡ah! pues no él es el güey más espectacular y le han traído laterales le han traído de topas él ya y ha estado ahí en las buenas y en las malas y es un cabrón que lo ves sin playera y está tronadísimo no, no parece mono de gimana ya lo oí el cabrón entonces es el más pinche profesional del mundo tiene su propio chef le cocinan él paga un chef para que vayan a su casa le cocinan y coma bien o sea entonces este tipo de cosas cuando lo ves a entrenar a veces y ves esas reacciones fuera de en las redes dices ¿cómo chingados este cabrón es una verga? porque lo es y te lo puedo con táctica con videos y te lo puedo explicar con lo que quieras porque es un gran jugador entonces al final son tendencias y ahí como el mismo que ahorita lo del que corrieron al piojo pues son tendencias y la gente habla y dice que a lo mejor hablan sin sin saber mucho y yo para lo personal hablando un poquito más de la de la de América estaba haciendo magia con lo que tenía pero bueno ya es otra cosa fíjate que bueno que lo dijiste porque yo eso me he cansado de decirlo porque no me gusta que ataquen al pocho pero bueno ya lo dijiste tú tú ves el fútbol mundial me queda claro y sé que te gusta el fútbol mundial y sé que sigues y te quiero preguntar algo al Guadalajara no sé ahorita no sé ahorita apoyo pero hace unos torneos nosotros hemos visto algo yo te aseguro que el Real Madrid no hubiera ganado lo que ganó sin Sergio Ramos yo te aseguro que el Milán no levanta sin Ibra ¿a qué me refiero con esto? a que el liderazgo el liderazgo en los huevos como dices tú el liderazgo el liderazgo en la cancha yo con todo respeto no veo a nadie como tú y no porque estés aquí bueno en un tiempo vi a Jesús Molina pero lo dijimos en el programa el pollo tiene que ser el líder de la cancha porque todos los equipos necesitan un líder todos y tú yo creo que me puedes dar la razón y los tienes en el equipo y hay un chingo pero cada quien se encamina yo soy efúrico yo soy de hacer cosas yo les dejo barridas he hecho cosas a lo mejor dicen y mucha gente como no están dentro del campo para escuchar lo que se habla se reflejan más por mis gestos ¿no? pero tienes un líder que es espectacular como y mierda que ese cabrón cuando habla se cuadran todos ¿me entiendes? cuando Molina toma la palabra se cierra en el culo y se hace lo que dice el capitán y tiene ese tipo de cosas porque ellos esas experiencias más cepillo que también está ahí hablando diciendo este ¿cómo se llama? el chapito que mete que el cone con su esfuerzo lo hace va generando eso que yo tengo sí que hablo que hago más gesticulaciones que digo que meto y sí y que me prendo mucho entonces creo que este torneo el que pasó fue la unión de todo eso ¿no? con todos los problemas que hubo este tipo de personas porque hubo muchos más muchas cosas más que a lo mejor no ni se enteran pero que supimos canalizar muy bien ¿no? hablando futbolísticamente para que no vayan a pensar que de otras cosas ¿no? entonces y supimos canalizar nosotros dentro del campo y yo también parte de desde la banca hablar decir estar ahí ¿no? entonces con todos los jugadores que tenemos estamos haciendo una buena química o los jugadores que llegaron que ya llevan un año se están adaptando ¿no? ya están sabiendo lo que es Chivas porque al principio como tú sabes pues no con todo lo que ha salido pues no sabían lo que era Chivas no sabían que dónde estaba ¿no? y ya estamos de cuenta yo digo que este torneo es este torneo de consolidación de esos torneos que no fue chiripa al pasado sino que vamos cada pinche seis meses vamos a estar peleando ahí el título que este pinche equipo está muy bien armado que tiene muy buenas bases y que vamos a estar ahí por largo tiempo hasta que pase esta generación que estamos de futbolistas ahorita entonces el torneo pasado nos demostró eso con los líderes que te comento con los que están y los que están saliendo ¿no? los jugadores que están ahí que poco a poco nos están ayudando muchísimo más que son de cantera y que sienten los colores ¿no? entonces creo que al final de cuentas todo ese tipo de jugadores son un complemento y somos mexicanos y somos unos chingones y sabemos que le podemos competir a cualquiera nos estamos quitando esa pinche chaqueta mental porque el mismo bucio lo dice se está cortando se está cortando no es mi internet se los juro es el tuyo apoyo bueno se está cortando me escuchan a mí me pueden ver todavía se está cortando apoyo tan bueno que está ¿me escuchan? ¿me escuchan a mí? sí 1, 2, 3 probando lo voy a sacar y lo voy a volver a conectar a ver ahorita bueno vuélvete a conectar pollo ahí de verdad que creo que es tu internet que no lo creas no sé si el hotel donde estás tenga problemas del internet porque me están echando la culpa a mí de verdad yo creo que es el tuyo a ver si ya se conectó porque se está poniendo muy bueno esto se está poniendo muy bueno esto hay unas cosas interesantes hay unas cosas interesantes que está diciendo el pollo acerca del plantel actual ojo ojo del plantel actual eso me llama mucho la atención y eso es lo que quiero platicar con él es lo que quiero que me diga porque nosotros digo ahorita voy a esperar a que se conecte este nosotros sabemos o entendemos otras cosas de afuera por eso es bueno que él nos esté diciendo dentro del equipo lo que él está viendo ¿no? ya se conectó a ver no, 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 no todavía no mandame la invitación pollo bueno ahorita estoy esperando que mande la conexión este porque nosotros estamos con el brete con el brete de los refuerzos ¿no? estamos peleando por los refuerzos estamos peleando porque llegue alguien y ahorita es lo que es lo que estamos lo que estamos platicando con el pollo ¿no? que nos diga un poco que nos diga un poco lo que él ve porque él ya ahorita a mí me está diciendo y eso se está poniendo bueno me está diciendo que el equipo que tenemos es suficiente ¿no? y eso está bueno para platicarlo ¿no? lo tenemos que platicar porque esto va a aclarar muchas dudas que tenemos muchos chiva hermanos o lo vamos a bueno lo vamos a debatir ¿no? es parte de es parte de este show debatirlo es parte de este show debatir y obviamente digo yo me da mucha alegría que el pollo esté aquí pero si él tiene un punto de vista diferente al mío pues lo vamos a debatir ¿no? es lo bonito de esto ¿no? ya nada más que se conecta a lo mejor ya no se va a querer conectarnos ahí está aquí está el pollo vamos a ver vamos a ver ahí está vamos a ver pero la verdad yo creo que sí es su internet porque el mío no se ha parado o sea yo creo que es el de él no sé si si tengo una situación ahí en el hotel a ver si ya me escuchas ahí pollito está tratando de conectar 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 conéctate conéctate está muy buena la plática hay coraje pinche internet pero bueno no sé si me escuchas se está tratando de conectar el pollo y estamos en la parte interesante en la parte interesante de lo que es la planeación de Chivas y de lo que y de lo que de lo que es la llegada de posibles refuerzos o de posibles jugadores que nosotros en nuestra idea futbolística de aficionados creemos que deben de llegar no entonces vamos a ver ahorita si se puede se puede volver a conectar se está tratando de conectar ya lo vi ya lo vi ya lo vi pollo conéctate llamando al pollo llamando al pollo un dos tres un dos tres tamarindo bueno ahorita ahorita que lo vuelve a intentar ya se volvió a intentar se intentó conectar ahorita otra vez me estaba apareciendo aquí la verdad que sí creo que es una situación del internet de allá de donde está él porque nosotros seguimos conectados aquí entonces es muy interesante todo lo que dice la situación de liderazgo en Chivas la situación ahora nos ha dicho que Irán Mir grita en la cancha que mueva a los jugadores y yo estoy completamente convencido de que sin un líder 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 Chivas no va a poder ganar cosas tiene que haber líderes en el campo en el fútbol existen los líderes pero los líderes los rebaños son otros pero bueno ya no me aparece no sé si se esperó a ver Javier aquí lo estoy viendo vamos a ver invitaron y Poyiwi a ver está a ver si ahora sí agarra porque se está poniendo se está poniendo muy bien esta situación de la plática que estamos teniendo con él acerca de lo que de lo que él ve ¿no? de lo que él puede palpar adentro a ver si eres tú porque yo seguí conectado no nos fuimos nunca se me hace que tú tienes broncas ahí donde estás con el internet pero ya te veo bien ¿ya? ya te escucho nomás que te ves medio trabado a ver ¿me escuchas bien ahí? ¿sí verdad? sí te escucho bien me quedé sin pila ah bueno diles güey porque luego me echan la culpa a mí que pagan no me quedé sin pila me quedé sin pila chingada perdón oye te voy a preguntar algo güey y tú me dijiste algo interesante me estás diciendo que Chivas no necesita más que tenemos el equipo para pelear la 13 nosotros de este lado de la barrera los aficionados vemos otras cosas quizá o la pasión nos gana o no sé yo he estado peleando por yo voy a ser sincero contigo no te voy a echar mentiras yo he estado peleando por el arribo de un lateral derecho he estado peleando por un enganche ¿no? a la central no le movemos nada nos gusta lo que hay nos gusta la lateral izquierda ¿crees que a Chivas con este con este plantel porque seguramente no va a llegar nadie y eso no lo más me interesa a mí nos interesa a todos para que les ayude a ustedes ¿no? crece con este plantel sin ningún refuerzo vamos por la 13 pronto yo no quiero esperar el 2027 porque si sabes la situación de Chivas de los 10 años va a tener 57 o 54 una cosa así imagínate ¿no? ¿tú crees que así? ya tenemos mira ahora yo te voy a te voy a contestar tu pregunta con más preguntas dale dime ¿qué jugador es mejor de los actuales ahorita mismo del fútbol mexicano? ya sé que vas a poder decir Chucky Lozano vamos a poner dentro de la capacidad financiera que puede un equipo mexicano ok que digas un refuerzo bueno el pocho si estuvo un presupuesto cada vez lo encarecen más después de lo que pasó ya vale más no sé cómo pero ya vale más o sea es cosas que a veces te das cuenta y dices no mames o sea ¿cómo es posible? porque así le vendan a Chivas ese es el juego de Chivas y no pasa nada está bien ok dime uno del fútbol mexicano que digas que puede marcar diferencia y yo te voy a contestar con algo futbolístico o un argumento de lo que sea uno que tú digas ¿sabes qué? este de los puestos que te digo que quiero ¿vale? de los dos que quisieras bueno ya no pasa el pocho está bien ya hablamos ya lo descartamos ya vimos por qué no puede ser se habla mucho del lateral por el tiempo que tiene Chapo por lo que vimos de Madueña digo yo sé que es tu compañero pero yo soy sincero yo te digo yo voy por la afición pero no pasa el que más manos a manos ganó individuales defensivamente Chapo ah entonces pero no va por ahí va por la situación de que Chapo se te puede lesionar y no tenemos un recambio alguien que compita eso y Madueña está en un excelente nivel y también estaba en ranking y también estaba en ranking ya metiste en ranking entonces no pero vamos a vamos a poner si están bien porque en teoría pero que sean titulares que tú me digas este pinche jugador es titular sí o sí ¿quieres uno? o sea ¿qué posición? sí por la lateral derecha te digo te digo te digo un gusto personal el Chaca Rodríguez sueño con que jueguen Chivas me gusta mucho el Chaca Rodríguez te va no te va a hacer 15 millones es seleccionado es seleccionado nacional es imposible es imposible porque Chivas Tigre no lo vende para empezar ¿estás de acuerdo? no lo va a vender le puedes poner lo que quieras no lo va a vender los de Tigre dicen no te lo van a vender no hay manera que te venden ese jugador no hay manera para mí no hay manera que te venden ese jugador ok pero tú acabas de meter te acabas de meter algo interesante que no estaba en la plática Van Ranking está en la lista de transferibles si no lo vendes a Van Ranking si se queda es una excelente opción para el Chapo aquí el problema es que no se quede eso es lo que más o menos también está Madueña Madueña es un gran jugador o sea no ha tenido la buena suerte de que se ha lesionado mucho pero es un gran jugador y no por nada ha jugado en el América y no por nada ha jugado en el Cruz Azul y jugado en Xolos y en todos los equipos ha ido comprado eso sí y no es por nada no pues a veces uno no tiene a lo mejor esa suerte ese momento indicados pero es un gran jugador es uno de los jugadores más rápidos que he visto futbolísticamente hablando rapidísimo pero mal evidentemente no ha tenido los mejores encuentros pero es un gran jugador y así nos podemos ir uno por uno que yo sé y le tengo confianza a este plantel y yo pero te digo un jugador porque yo también me he puesto a pensar dices bueno a ver yo veo el fútbol mexicano y me sé la alineación de los 18 equipos uno por uno y te puedo apostar que no hay un jugador fuera del presupuesto que pueda venir aquí y si va a ser titular no hay uno quiero que me digas ahorita y yo te digo y no y el que me digas no va a ser titular o no no tendría llegaría titular yo creo mira yo creo que bueno uno que podría llegar digo lo habíamos pensado yo creo que Alan Mosso lo hubiera peleado perfecto la lateral de Chapo perfecto pero no va a llegar no va a llegar o sea ya no va a llegar es otra cosa pero bueno a lo mejor dice pelea pero Alan Mosso si es un gran jugador pero Chapo fue el que mejor uno contra uno ganó o sea defensivamente como decía el Tuca el 80% defiendo 20 ataco y si mi 80% lo cumples bien ya cumpliste entonces este si tienes el cabrón que más defensivamente hablando que más lo atacan y más más manos a manos ganan ¿por qué te quieres descuidar por ahí? bueno entonces ese argumento fíjate ese argumento que tú me comentas me gusta porque a mí a mí yo te voy a decir la verdad a mí realmente yo quiero refuerzos pero que tú me lo digas o sea que venga de ti porque la pregunta va encaminada a eso pollo a saber lo que tú adentro de la cancha ves para lo que se viene porque se viene se viene un turnito bravo y lo sabes y nosotros tenemos grandes jugadores y vienen cosas importantes y evidentemente pues muchos dicen sí refuerzos pero yo no veo donde 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 alguien pueda llegar no la va a romper o sea tenemos un gran equipo y tenemos jóvenes tenemos experiencia con jóvenes una de las mejores defensas del Fundo Mexicano ahí está 14 goles recibidos o 15 no me acuerdo la cuarta quinta defensa y estábamos peleando para ser la mejor ¿me entiendes? esos dos goles contra Atlas ahí como que nos tambalearon y bueno pero son defensas muy sólidas un un medio campo sólido con jóvenes con gente que si quiere experimentar ahora te digo quieres traer a alguien para que sea banca pues mejor darle la oportunidad a un chavo yo me estoy metiendo yo te traigo es que sabes que pasa sabes que pasa pollo que bueno ese ángulo tuyo es muy bueno y tiene argumentos interesantes pero yo quiero que tú me lo digas pollo porque nosotros digo a lo mejor a veces somos injustos no sé la pasión nos gana lo que tú me digas ¿no? y analizamos no somos profesionales yo a mí eso de ser profesional tengo ojos y tengo 35 años viendo fútbol a lo mejor no he estudiado en una escuela pero y tengo un doctorado en Chivas que aún es mi club y me he dedicado toda la vida a verlo ¿no? pero si tú me lo dices yo tengo mi idea y tú la tuya y yo respeto la tuya yo sí creo que por ejemplo si Chivas hiciera un esfuerzo por Orbelín Orbelín juega te lo juro que puede pero Orbelín te lo van a vender en 10, 15 12 millones de dólares o sea eso ya es otra cosa pero de que los hay los hay sí no 12, 13 millones de dónde los ha cambiado la pandemia no ya lo sé eso mira eso es lo que yo he dicho en los lives he dicho saben que no hay lana cabrón porque la banda está locada es que no no hay lana cabrón no pues te lo venden y te lo venden bien caros o sea y es lo que hay que ganar ya lo sé y es parte de del fútbol de que pobre Chivas pero o sea hay que ser realistas cuando sí si haces un esfuerzo pues sí te vas por un jugador y todo y ya se hizo también ponte a pensar se hizo hace un año una inversión muy importante y no es como que vamos vamos a tirar dinero yo no soy el dueño yo no soy pero yo me pongo a pensar también pues no es como que van a llegar y pa van a no hay manera no hay no hay club que lo aguante no hay club sin duda el que me digas hasta el mismo Barcelona se está viendo negras ahorita entonces sí Dios digo eso eso del dinero eso del dinero es una realidad palpable no en Chivas o en todo el mundo como que tú digas pero pero digo ya para cerrar esto el dinero puede ser algo importante que ahorita es lo más importante pero en las necesidades de un equipo son totalmente distintas para mí yo así lo veo no digo el dinero es algo que te detiene sin duda cabrón no no si fueras si fueras un club normal porque no somos un club normal no que tuvieras un no somos un club normal que pudieras ir por extranjeros vas te compras un Ecuador por 500 mil dólares chicle y pega y te resuelve todo ¿no? 200 mil no eso sin duda no es la ocasión entonces tienes que ser muy puntuales en lo que escoges y creo para cerrar esto con el equipo que tenemos y yo te puedo apostar que vamos a estar peleando el campeonato eso creo no necesitamos de nadie más yo lo veo así el torneo pasado fue la consolidación no consolidación fue la apertura para poder y este torneo tiene que ser la consolidación ¿sí o sí? sí eso creo la verdad la pregunta va por ahí y qué bueno que tengo la oportunidad de platicar contigo porque obviamente al yo decirte esto pues es muy directo porque tú juegas en el equipo y los compañeros pues son tus amigos tus compañeros pero está bueno que lo digas porque pues uno como aficionado uno dice no pues vamos a pelear yo calculo que Chivas va a pelear otro no no nos va a alcanzar no vas a poder evitar que haya gente que lo diga o sea eso es parte del show y lo sabes que diga sabes que a Chivas no le va a alcanzar ya vimos hasta dónde llega seguramente Monterrey se va a reforzar cabrón seguramente Tigres aquellos los amarillos no sé cómo y Chivas se va a topar con eso ¿no? y son diferentes maneras de pensar pero que tú lo digas a mí me gusta porque nos estamos reforzando con la candera nos estamos reforzando con lo que están en Tapatío que son de verdad son grandes jugadores yo te estoy diciendo no sin duda son unos pinches jugadorazos están cabrones los morros ahorita te lo juro y meto las manos al juego por ellos te lo juro yo los he visto y yo he estado en Fuerzas Básicas de Tigres he visto los que estaban en Veracruz y estos morros suben ay cabrón o sea dices qué pedo o sea son buenos no te estoy diciendo que son ahí van que el día que los metas te van a responder y se está haciendo un gran trabajo en Fuerzas Básicas y ahí está Tapatío ahí está Tapatío por cualquier momento te ayudan y son grandes jugadores y te lo te firmo donde quieras entonces yo prefiero dar la oportunidad a un chavo a ir a buscar a otro yo yo porque yo lo he visto yo te te sería muy sincero y sabes qué sí a lo mejor podemos pero con lo que tenemos es más que suficiente y estamos hasta de más va a ser un pedo para hacer los tres cuadras eso quiero escuchar eso quiero escuchar porque porque nosotros bueno es difícil o sea esto me lleva a la otra pregunta este o sea es difícil somos difíciles pollo o sea déjame déjame explico mejor somos difíciles como aficionados digo te tocó estar en tigres tú sabes cómo somos cómo somos nosotros porque tienen que ser así tienen que ser así de exigentes tienen que ser así de exigentes tienen que pedir somos el club más importante y no de que ay pobrecitos claro que no pobrecitos de qué por qué porque si estamos respaldando una historia del fútbol mexicano que que lleva más de más de 100 años y nosotros como jugadores tenemos que tener esos esos esa madurez para saber que no estamos en un club cualquiera que somos el equipo que más que más afición tiene que más derechos de más transmisiones hay en a lo largo de en 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 las televisoras más más que transmiten más televisoras transmiten a las chivas el que más este cómo se llama más camisas vende entonces tenemos que saber eso estamos cuando llegas tienes que saber lo que vienes entonces tienes si eres piel delgadita pues no estás para chivas entonces eso que me dices este me lleva a otra otra cuestión que es interesante supongo que ves las redes sociales no ahorita todo el mundo las ve no qué qué piensas güey o sea porque a mí a mí me da mucho coraje güey yo no juego pero amo al equipo con todo mi corazón qué piensas cuando aficionados y no voy a decir no conozco porque los hay no hay mucho chiva hermano pero hay de todo en todas tus partes no sí 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 pero por ejemplo los objetivos como muerto como tronco o sea a mí me molesta porque si si en un partido por ejemplo un ejemplo tú te rompes la madre todo el juego y en una jugada fallas una jugada y nos meten un gol que es parte del fútbol es parte güey va a haber una jugada en la que te van a llevar cabrón eres futbolista a ver ya vas creciendo en el ámbito de las redes sociales ya la vida se maneja por redes sociales tienes que aprender a utilizar las redes sociales que sea un arma tuya para las redes sociales ¿me entiendes? claro pero te enoja güey te enoja claro que no te cagas y risa te enoja eso güey las redes son redes antisociales como le diría el buen Marcelo claro Marcelo y Michel son redes antisociales que sociales no tienen nada un día eres el mejor el otro día eres un pendejo y tú no eres ni tan bueno ni tan malo como tu último partido tú eres lo que eres por lo que vas trabajando entonces yo por a lo mejor fallarla o cagarla una vez y por haberme hecho una falta o por haber lesionado a un jugador no soy el el carnicero que dicen y yo me cago de risa y no hay pedo es parte desde ser futbolista y tienes que aprender tienes que saber que te tienes que llevar todo ese tipo de cosas te van a llevar a formar tu carácter tu personalidad formar más que nada tu forma de ser como jugador dentro y fuera de la cancha y va presidiendo y eso y también los árbitros lo saben vas viendo vas platicando con ellos todos son seres humanos y podemos tener errores entonces hay que saber y al final llegas a tu casa está tu familia que es lo más importante lo demás que chingue a su madre vale madre no pasa nada y hay que seguirle hay que seguirle mira antes de que pase este porque quiero leerte unos saludos de la gente digo la gente ha estado desde que saben que iban a estar aquí yo te voy a decir una cosa personal que yo creo lo que ve el equipo yo si creo que tu puedes ser el líder que se necesita te voy a decir porque y se dieron las cosas antes del partido contra tibres los líderes ya están y están ahí y van a aparecer y lo han aparecido pues yo sé y lo agradezco pero yo te digo los que yo creo antes del partido contra tibres te voy a contar esto nosotros en nuestro programa hablamos mucho de como tibres y eso viene desde antes de que estés desde antes de que estés como tibres nos ganaba porque nos iba de la chingada del universitario lo sabes y hablábamos mucho de que una cosa es que nos gane y otra cosa es que llegaba y nos aventaba y o sea no metemos ni el pecho y bueno hay que defender la camisa cabrón que sea no dejen que ese cabrón nos aviente y pasa lo que sucedió tú sabes que que te agarraron diciéndole aunque es tu compa y todo y son cosas de fútbol y eso se entiende pero el liderazgo no va tanto de ofenderlo a él de entender lo que está pasando en el juego de entenderlo y meter esos pinches huevos yo siempre te he catalogado y te he dicho y lo digo con todo te lo digo con todo respeto porque así se ha hablado desde que yo soy niño yo digo el pollo es un perro de casa o sea es el típico central es un perro de casa que no se lo llevan cabrón yo quiero uno así en mi equipo y si lo he platicado que en cualquier equipo debe haber un central fino y un perro de casa y yo siempre he dicho el pollo es un perro de casa ese güey va y necesitamos a alguien como el pollo y siempre he pensado en parte el liderazgo como eso tú me dices que hay otros que decirán está bien mientras haya muchos el pedo es que no haga ninguno cabrón me da gusto eso que lo digas y que lo aclares y que aclaren lo de los refuerzos o que lo digas desde tu punto de vista como jugador porque créemelo las redes sociales de los chivarmanos es una tendencia fuertísima esa güey fuertísima tú me puedes decir lo que quieras con argumentos como me lo estás diciendo a veces el chapo paró esto la gente va a querer refuerzos es como un regalo para el aficionado güey y va a querer refuerzos eso es algo que no va a cambiar claro no es parte de es parte del es parte yo no soy barbero lo digo en el programa siempre lo he dicho la gente que me sabe que lo digo no y es parte del fútbol todo eso que genera porque Chivas no solo genera la cancha genera afuera genera lo que se para si ahorita dices va a llegar tal jugador hay exclusivas hay periódicos poniendo portadas Chivas genera más de solo jugar fútbol y por eso tenemos que entender como jugadores que llevamos a la Chivas no solo dentro del campo sino fuera también claro mira este yo quiero que le mandes un saludo muy especial a David Resendiz que es un amigo que la está pasando muy mal cabrón con este pedo del COVID está malito en su casa ¿cómo se llama? primero me dijo que era su ídolo el pollo es mi ídolo la chingada y es mi amigo él es de la capital se llama David Resendiz yo le quiero dedicar este live a él porque es un gran seguidor de Chivas y que eres su ídolo cabrón y manda un saludo no seas gacho saludos a mi David Resendiz ahorita le mando un saludo por ánimos por Whatsapp ahí te lo mando güero ¿vale? para que también aquí para que sepas que estamos contigo papi ¿vale? por favor porque la está pasando mal y la verdad eres su ídolo cabrón y está muy chido eso y preguntas de la banda güey bueno hicimos un asunto hoy de que la banda te preguntara y la verdad les quiero dar salida ¿cuál es la diferencia de parte de JR José Zavala? ¿cuál es la diferencia de jugar en Chivas y Atlas? yo creo es muy grande es muy grande creo que lo de Chivas es a nivel mundial y lo de Atlas es para resumir nivel regional y nacional o sea lo de Chivas lo que hagas es a nivel nacional o sea y de Atlas es más regional o sea no hay punto de comparación porque estás en el equipo más grande nomás en Guadalajara en Atlas pero bueno dice Churro Lover 4 Pollo antes de llegar a Chivas tuviste ofertas de otro equipo interesantes que te hicieran tambalearte te voy a ver espérate está esto si había uno mira en Europa el mercado yo había tenido descendido yo estaba ahí y era esperarte a junio mayo junio para buscar un equipo y Chivas desde marzo ya me estaban desde enero abril enero, febrero, marzo abril marzo, abril ya me estaban buscando ya estábamos en pláticas entonces a mí me decían de un equipo de Francia para poder este llegar y me dijeron aguántate van a ir por la opción nada pero si no se concreta tienen que vender un central vendiendo un central van por ti y van pero te tienes que esperar y pues Chivas no podía esperar más entonces fue por eso que si tenía la posibilidad de poder seguir en Europa pero pensé en mi familia y pues no ahí está la respuesta Chivas por eso que desde ya estaban planeando mis fichajes desde marzo no fue marzo abril y no se pudo ser oficial hasta julio que fue cuando terminé el contrato con Feirense que ahí fue otro temita ¿no? pues ahí está ahí está para que querías saber dice ¿a qué jugador admiras? te lo pregunta Henry ¿a quién admiras en el mundo? Sergio Ramos Sergio Ramos actualmente Sergio Ramos Sergio Ramos ¿te ves siendo campeón con Chivas? yo creo que sí claro te parte de arena pues mira esa es una de las preguntas de la banda y bueno como te darás cuenta la gente está escribe y escribe un chorro de cosas bueno algunos se vintan unas que bueno que para qué te cuento pero como dices tú las redes sociales son así cabrón no son así y hay que saber navegar y usarlas a tu favor hay que usarlo todo en la vida saber usarlo a tu favor las cosas buenas o malas ah mira ahí está fíjate quiero entrar en una en una no sé si ya te ya te quieras ir digo quiero cerrar con algo algo personal digo preguntarte unas cosas para que la gente sepa de ti cabrón porque porque digo todos queremos saber siempre porque todos vemos al jugador en la cancha y sale y en la bueno yo te quiero hacer unas preguntas digo que se van mucho digo ya me platicaste mucho de Chivas la verdad me queda una idea muy clara de lo que quieres la verdad te lo digo bueno yo no quiero hablar por todos yo hablo yo soy muy exigente con el equipo en cuanto en cuanto el amor y el querer ganarlo todo tú sabes a lo mejor estoy mal cabrón a lo mejor exagero a lo mejor me apasiono de más pero me interesa tus puntos de vista y me gusta que eres diferente y eso lo platicamos en el programa que tú eres un jugador distinto desde el momento en el que hablas porque no eres el típico jugador y dicen no le hagan la barba no le estoy diciendo lo que hace lo que hace Pollo desde el momento en que hablas en un micrófono eres el mismo jugador que ya tiene las frases hechas no si eres natural no tienes pedos en decir lo que sientes no tienes broncas en enfrentar una cámara y ser tú cabrón entonces con esos argumentos lo que me dijiste pues me puede dejar tranquilo porque yo quiero que Chivas peleó por el título eso es algo que no tiene negociación hermano queremos pelear por el título queremos pelear por el título porque mira yo te voy a ser bien honesto Pollo y se va a pelear si duele te escucho te escucho ahora ya se trabó este ah no ya me escuchas no no se cortó si 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 ahí si ahí te escucho ya este ya pelear por el título es algo muy cabrón para nosotros muy muy importante hoy sí y creo que es importante porque Chivas necesita eso hasta el fútbol mexicano necesita que Chivas esté peleando siempre en los primeros lugares que esté ahí este creo que al final de cuentas nosotros como jugadores estamos tranquilos por la unión de grupo que se ha hecho por lo que se ha formado en esta esta familia y creo que estamos más unidos que nunca evidentemente siempre se necesita en esa 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 buena competencia ese todo y creo que los jugadores de 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 básicas los que estamos ahí esperando un lugar son importantes ¿no? entonces al final de cuentas tenemos un gran equipo hay posiciones y hay dos dos o tres jugadores por posición y que va a haber muy buena competencia entonces yo para terminar o para cerrar quiero que se queden tranquilos los aficionados de Chivas que que con este equipo tenemos para pelear eso y más ¿por qué? porque el torneo pasado el triotécnico entró en la jornada cuatro tres, cuatro y o cinco no me acuerdo y y apenas está ya un torneo ¿no? apenas está conociendo bien todo lo que es lo que lo que es el plantel y eso es a nuestro favor ¿no? ahorita ya estamos muy acoplados a su idea nosotros lo conocemos muy bien entonces creo que va esto va de menos a más y estamos todavía no estamos en el punto máximo como equipo entonces con lo que hicimos y lo que demostramos que León nos ganó el León el equipo campeón este creo que y que tuvimos ahí unas oportunidades para ganarles en el local en el de ida en el de vuelta si nos nos costó un poquito más abrirlos pero creo que si hubiéramos conseguido un gol creo que hubiera estado diferente diferente las cosas ¿no? entonces porque todos los partidos si tú te pones a analizar partido tras partido fuimos muy superiores en posición de balón y en jugadas uno que otro partido ¿no? pero en Liguilla arrasamos desde repechaje y hasta cuartos de final creo que pasamos por encima y a grandes equipos hasta América que era el segundo lugar entonces creo que para cerrar estamos muy 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 comprometidos y nos la estamos creyendo que es lo más importante eso entonces creo que tenemos un buen equipo para estar peleando las cosas de arriba ojo ojo ya se quedó la gente con lo que acaba de decir pollo ya te veo cansado porque te han de haber puesto una chinga en el entrenamiento pero bueno ya sabemos para qué ya nos dijiste para qué y va a valer la pena te voy a preguntar unas cosas pollo a ver está chido lo personal es interesante preguntas así fáciles ¿qué te ilusiona? o sea algo que te ilusione que digas hijo esto me ilusiona olvídate del título bueno el título puede ser con chingas ¿qué te ilusiona en la vida? ¿qué te ilusiona? a mí mi familia me ilusiona mucho poder darles una buena educación crecer con ellos estar con mi esposa me ilusiona mucho en el tema laboral me ilusiona mucho ser entrenador eso también es lo que más es una idea que yo tengo ¿no? por lejos más que dirigente o sea entrenador estar en la cancha siempre sí entrenador yo ya lo dije una vez y cuando me presenté en el curso de entrenador y lo dije que yo voy a ser campeón del mundo con la selección mexicana como entrenador oye dice un güey aquí chingarse a la América otra vez ¿qué te ilusiona que tú digas qué tristeza que esto pase o sea que esto suceda ¿qué te ilusiona? ay no sé ahorita estoy pensando pues a lo mejor que muchos niños no tengan los privilegios a lo mejor como uno de ir a entrenar una canchita o tener un balón o tener una navidad creo que eso es lo que más triste no lo que más ahorita que me puedo poner a pensar que que a veces le toca y no tienen esa educación eso es bueno a los niños los niños ¿qué te da asco? a mí me dan asco las pasas me dan asco las wey nomás con melas me quiero vomitar ¿qué te da asco a ti? no me arrimes eso no me lo arrimes porque me vomito como dicen los chiquillos no el jugo de zanahoria que tomamos una vez en Verde Valle que no manches ¿qué hace? es diferente fue lo primero que se me vino a la mente el jugo de zanahoria que me dieron el otro día ah o sea eso fue hace poquito es lo que te da más asco algo que te acaban de ver hace poquito sí 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 que no dije que es esto fue lo peor no no eso fue lo peorito atención a la gente del club Verde Valle no les den jugos de sobrecito no hacen cabones compren una salpita era jugo era literal la zanahoria hecha en jugo literal la aplastaron era jugo de zanahoria no tenía ni azúcar nada 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 sí pero ya ya IJR ya está al tanto y ya me va a mejorar muchísimo ahí está ¿qué te enoja güey? ¿qué te emputa? o sea a mí ¿por qué se me pierdan las llaves no sabes me pone muy mal a ti ¿qué te enoja? algo que que te digan hey Toño este pollo tranquilo tranquilo algo que digas no 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 el tráfico ahorita que se me roben mi bici salgo de cenar y me robaron mi bici se la llevan no manches ¿no? eso me emputo sí sí ya me tuve que robar otra pero bueno eso es lo que me enojó ahorita no así enojar varias cosas pero trato de no tomarles importancia no pero sí güey sí debe de haber algo que te emputa sí debe de haber algo que de verdad saque de quiso el pollo briseño que de verdad que mucha gente habla sin saber nada eso que hay que ponen escriben puras pendejadas que dices no saben nada y andan escribiendo cosas que ni saben y que dan ganas de contestar y les contesto es un mensaje privado conteste pero bueno eso es lo que más imputa en ese momento fíjate eso es o sea que te levanten un falso a mí me decían que yo me acuerdo que cuando llegaste güey hizo un live porque hicimos live de los refuerzos yo dije denle la oportunidad el güey pelticó acá y estuvo ahí están grabados se cortó se cortó no te digo que 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 si enoja porque después te inventan cosas a mí me han inventado y da mucho coraje ¿no? pero mira ahora te voy a entretener unas palabras rápidas pollo para que me digas digo esto siempre lo hago con los invitados ya para que la gente la gente entienda o sepa un poquito de ti palabras así rápidas güey tú me dices lo que se te venga a la mente y la primera es bien fácil güey familia unión unión 10 de julio del 2011 estadio azteca campeonato raúl gutiérrez un mentor con lo bueno y con lo malo lo malo bueno lo malo malo todo 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 raúl gutiérrez pues yo no le conozco nada malo díganme lo malo y ya sabré pero yo lo conozco puras cosas buenas ahí lo tuvimos en el programa es bien a toda madre ¿eh? lo tuvimos en el programa es bien a toda madre este ¿qué técnico sueñas que te dirija? guardiola o muriño o club puta yo creo que me quedaría más con guardiola para aprender lo táctico y con lo de club para emprender lo emocional ¿y con muriño lo arrogante o qué sé no con muriño como vi la serie del Tottenham el Tottenham pues ya más o menos tengo pero con esos dos pero no o sea nada que ver ¿verdad? te ves el 2% de lo que en verdad son de Special One ya sabes que le cae el que no le ponga y tuve mucho y tuve mucho contacto allá en Portugal como entrenadores parecidos parecidos que tenían la misma escuela o sea por su disciplina más que nada ah chingo bueno ahí está si el pollo briseño no hubiera sido futbolista ¿qué hubiera sido? ¿qué te hubiera gustado ser? ¿deportivamente hablando? pues deportivamente quizás pero algo interesante que no tuviera que ver con lo deportivo mira si hubiera sido deportivo tendría en moto motocross o honduro con mi papá que le gustaba ese deporte hubiera sido creo que muy bueno y y deportivo hubiera sido yo creo que ahorita sería un empresario un emprendedor ¿emprendedor? sí más que nada ahí con mi jefe ¿una buena peli o una buena serie? una buena serie con mi mujer me vas a acabar viendo las chicas del cable y una cosa así no ya me la chingué ya la vimos ya la viste como 75 temporadas de verdad la acabaste no no vi todas vi ya esa vi la de GameZone con ella no habíamos visto todas todas hubo muchísimas ¿cuál más? Breaking Bad Prison Break te voy a recomendar una que se llama Gangs of London vela güey está perrísimo nomás que está en Prime no está en Netflix pero se llama Gangs of London mi mujer y yo vemos tanto que yo tengo Disney Plus Amazon Prime y Netflix tenemos las tres subproducciones pero esta es una producción británica esos güeyes trabajan muy cabrón muy cabrón la voy a ver yo les recomiendo que vean va a ser la serie de las chivas ya sabes que va a salir una no es que chingón a ver si salgo yo se me hace que salgo en una conferencia de prensa que me van a sacar sacan ese cabrón pero bueno Barcelona o Real Madrid me voy con la Barcelona me gusta más me gustó más el estilo pero el Madrid o sea yo no soy antimadridista antimadridista o sea yo quiero que gane el Madrid oye güey te puse un cabrón ahí dice pollo ten dignidad y lárgate al Madrid pero no la verdad la verdad yo no soy de uno o dos si me gustó es que yo cuando vi más el fútbol fue que entre el 2008 2007 2006 al 2013 2014 entonces me enamoró de esa forma de esa faceta del Barcelona no y eso que no no viste a Romario que cuando si hubieras visto a Romario en el Barcelona pero ya son otras cosas este es fuerte para mí cabrón porque yo soy mira yo soy heavy metal mal pedo rock and roll o reggaetón güey yo soy reggaetón papá a mí me pueden poner reggaetón no no mira yo no estoy peleando es que yo no entiendo por qué los de los de rock se pelean con los de reggaetón yo después yo después te voy a decir por qué güey pero mira güey fíjate lo que te voy a enseñar checa checa este es mi cuarto ve ve si ves si no sea güey reggaetón bueno ya después te voy a decir por qué nos peleamos pero por qué no les gusta no es que no les gusta por qué lo odian ahí ya entraríamos en otro live de dos horas güey ya se entraba el pollo por estar hablando de reggaetón ahí está güey ya saliste güey yo después te voy a decir por qué güey hay un chingo de cosas de por qué güey pero sería no odian no les gusta no es un polo opuesto güey es algo muy distinto güey es algo que poco tiene que ver bueno eso ya se va a hacer otro live güey pero ya sabía que me ibas a decir que reggaetón güey ya sabía no sé por qué güey aprende el chatón el chatón es rock ya me acabo de decir güey rock and roll sí no pero mira ahora sí que te lo juro que me ponen hasta cuando ahorita que fuimos de vacaciones este teníamos que darle propina a los de a los que ponían la música pero que pusieron reggaetón porque ponían puro estilillo ahí de lo normal ¿no? y no nosotros Mier yo Mier Molina y yo es reggaetón o sea con eso no pues parten por su diploma los tres de verdad pero bueno me quedo mira me quedo güey el último programa estuvo el chatón güey de hecho hasta va a caerle a tocar en mi banda porque tengo una banda de rock y lo invité güey porque creo que él toca güey le vas a querer saber un día y me llevo mi guitarra vamos a hacer algo con el chatón porque él sí es rocker cabrón milagro que alguien es rocker de los jugadores está bien no pues para muchos bandos también banda bueno pero ya ya te quedaste ya vamos a acabar pollo a Mauri Vergara güey un líder espectacular creo que estoy muy impresionado por la forma que que lleva la rienda de Chivas por lo que cuando se presenta en el vestidor sus palabras son concretas eficaces de verdad que ha hecho creo que con la edad que tiene y lo que lo que ha hecho con el Chivas ha sido espectacular y creo que como te digo desde la directiva hasta hasta jugadores estamos creciendo y estamos creciendo parejo entonces también como ustedes saben pues acaba de llegar a la dirección general hace un año y medio un año y lo que ha hecho en ese poco tiempo ha sido espectacular entonces créeme que las decisiones que va a tomar para el futuro de Chivas están en muy buenas manos y te lo digo porque lo he tratado y es el primer dueño que se me acerca y me dice tú me puedes mandar mensaje personal y te manda mensajes personales a ti o sea no al grupo a ti y no lo recibí de un lo recibí de uno antes y fue de de Fidel Curi para preguntarme cómo estaba el equipo nada más ni una felicitación nada pero de Amaury lo he recibido no una vez 6, 7, 8 veces y siento como que si fuera mi más que el dueño el presidente un amigo más dentro del equipo y me siento en plena confianza de preguntarle lo que yo quiera y de hablar con él y si me pregunta algo hablar con la mayor sinceridad porque me siento siento que es parte como dentro del equipo como jugador ¿me entiendes? o sea esa unión nunca la había tenido con ningún con ningún dueño bueno pues eso eso responde todas las preguntas y bueno la última y más importante Club Deportivo Guadalajara amor amor tengo que con eso dijiste todo te quiero enseñar algo que te va a llamar la atención mira yo me acuerdo que cuando te entrevisté hablaste de alguien mira chécate esto ¿qué dice? Baresi ajá papá ¿te acuerdas? que platicamos de eso mira nomás mira nomás que chulada de camisa checa y espérate eso no es todo platícale a los a los jugadores por qué Baresi tengo dos de Baresi no mames cuando platico no y esa Baresi es un central espectacular que le chupaba un huevo robaba y ámonos para arriba me manda esas leches jugadas que ya lo hago todo ese Milán todo ese Milán era y tengo ahí otros de Maldini que también para mí Maldini bueno tengo hasta el muñequito Maldini es pollo pues no no era un equipo de ensueño pues muchas gracias te quiero agradecer yo sé que venías a entrenar y sé que es una chinga la que les paran pero pero ya les comentaste que tuvimos ahí un inconveniente de una hora porque acá en es una hora más aquí en en la bueno no sé si estamos Rivera Maya Cancún no sé pero es una hora más es una hora más y habíamos quedado que a las 7 un pequeño y a las justo a las 7 a las 7 de allá son las 8 de aquí y estábamos cenando entonces tuvimos que recorrerlo una hora más no te apures la gente se conectó gracias por tu apertura gracias por no quedarte nada eso es bien importante para la banda eso se aprecia mucho y pues síganle pegando que la verdad queremos un campeonato pollo y la verdad pronto va a ser pronto evidentemente nosotros también lo queremos creo que estamos muy unidos y y tenemos uno de los mejores entrenadores para conseguir eso más que entrenadores tenemos sus auxiliares la gente que lo está rodeando la verdad que estamos en muy buenas manos y y como te dije estamos creciendo este este chiva va para de menos a más entonces poco poco vamos a ir por ahí pues ahí está esas palabras se quedan aquí grabadas te deseo una feliz navidad en compañía de los tuyos pásate la chingón me debes el mensaje para el buen para el buen David que la verdad claro que sí la está pasando muy mal mi compadre la neta quiero que esté bien que se liviane y pues gracias gracias cuídate mucho y ahí estamos en touch estamos en contacto y pues con todo canal una feliz feliz navidad nos vemos abrazo grande saludos a toda la banda gracias por conectarse muchísimas gracias nos vemos gracias a ti carnal gracias gracias señores ahí está el pollo pollo briseño este gracias a toda la gente que se ha conectado la verdad que es muy importante lo que platica es muy es muy importante yo por ahí leía que leía que alguien decía que la próxima vez escogieran alguien que escogieran las preguntas hermano el pollo habló de cosas interesantísimas del guadalajara la verdad que que dijo cosas muy importantes de lo que se viene para el club habló de cosas del interior del equipo habló de compromisos habló de situaciones que todos los chibarmanos queremos saber habló de cosas muy 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 chingonas muy sinceras y yo sabía que esta entrevista con él iba a ser así porque una de las cosas que tiene el pollo briseño es mucha sinceridad y habla putazo y como va y eso es bueno porque puedes escuchar cosas que no te gustan puedes escuchar cosas que te gustan pero lo más importante es que vas a escuchar sinceridad y eso siempre se va a agradecer gracias a toda la gente que se conectó nosotros somos los líderes del rebaño yo soy el güero Vargas síganos en nuestras redes sociales síganme a mí síganme a los líderes se viene la décima temporada hay muchas sorpresas va a haber más entrevistas con más jugadores del guadalajara yo tenía muchas ganas de entrevistar al pollo porque realmente su manera de ser en la cancha su manera de querer al club siempre es agradecida siempre es querida y que ojalá tengamos y no es hacerle la barba como dice no al contrario hay que ser agradecidos con la gente que se está entregando por el club como él lo está haciendo mejor no hay que ser ingratos hay que saber saber valorar a alguien que está haciendo lo que él está haciendo y me da mucho gusto poder platicar con alguien así como él me da mucha alegría y que sobre todo haya dicho todo lo que dijo dijo cosas muy importantes vuelvan a ver la entrevista si no pueden señores yo los vendía gracias voy a leer rápido gracias Chivas saludos al grupo 1883 saludos Gerardo Moca Gerardo Moca Ani Gómez siempre pasa saludos gracias gracias saludos a todos JPB 7210 gracias a ti hermano Moisés dice la neta estás más no como crees bueno fuera como crees olvídate pon a Matías Almeida para el próximo bueno gracias a todos los que se conectaron los dejo gracias muchas gracias Ignacio Lira gracias gracias Jesús gracias a toda la gente discúlpame si no se puede leer todos los comentarios la verdad el invitador era muy especial y tiene que estar uno muy atento a lo que nos platica pero gracias a toda la gente por conectarse gracias a los líderes del rebaño por esta súper oportunidad de poder platicar con alguien como él yo los espero ya saben ya no voy a estar en el próximo live de Facebook el viernes porque ya es Navidad les deseo una feliz Navidad a todos Dios los bendiga cuídense mucho gracias a Del Monte saludos Ángel 1H20 Juan Carlos Pita saludos Jorge gracias Jorge SM es que están bien raros los nombres no es como en el Face está más fácil que es 1908 saludos feliz Navidad Castrejón Julián gracias a todos gracias de verdad saben que para mí es muy importante que se conecten gracias Dios los bendiga cuídense mucho y señores tenemos que estar juntos para ser campeones una vez más ya escuchamos al pollo está la responsabilidad yo hay cosas en las que puedo estar con lo con él otras no pero lo importante es siempre debatir y siempre ser sinceros con lo que creemos él fue muy sincero y eso siempre siempre se lo voy a agradecer gracias a todos señores cuídense mucho Dios los bendiga sigan las redes sociales de líderes del rebaño presentado por Del Monte gracias señores cuídense mucho yo soy el Güero Vargas Chivas y Rock and Roll cuídense mucho feliz navidad gracias por sus mensajes Dios los bendiga sales que y camones gracias por ver el video gracias por ver el video